El Museo Hermitage de Rusia ha inaugurado una nueva exposición pensada para personas con ceguera o deficiencias visuales. Como de los táctilos, fragmentos tejidos de alfombras o murales, así como imágenes tridimensionales, se consideran un hito en la búsqueda de mayor inclusión del Museo de San Petersburgo. Normalmente se aconseja a los visitantes que no toquen las obras de arte, pero ese no es el caso aquí. Un relieve dibuja los famosos murales de Panja Ken. En otros lugares se exponen tejidos y muchas otras obras maestras de la cultura mundial que se pueden tocar y sentir. La exposición Arte Invisible, ampliando los límites de lo posible. Es una de las mayores exposiciones jamás organizadas por el Hermitage centrada en la inclusión. La mayoría de nuestros colegas u otros visitantes no entienden lo difícil que es para las personas ciegas, dice Igor Malkiel. No hemos querido buscar simplificaciones en nuestros experimentos. Al contrario, tratamos a las personas con problemas de visión igual que a nosotros y queríamos mostrar tanto el color como el volumen todo al máximo, pero además enseñar a las personas que pueden ver para que entiendan lo difícil que es para los ciegos. La exposición cuenta con animaciones especialmente creadas para personas con problemas de visión. La exposición es una colaboración del Hermitage y el Museo Nacional de Alfombras de Azerbaiyán. El proyecto lleva varios años desarrollándose. El primer objetivo creado fue este modelo en relieve basado en un autorretrato pintado por Rembrandt. Él era un artista único que trabajaba con la luz y la sombra. Probablemente no haya nadie mejor que él. Y decidimos probar primero cómo cae la luz, explica Malkiel. La exposición estará abierta hasta el 12 de diciembre de 2021. Anne-Marie García, Associated Press.